Tiene unas ganas bárbaras para darle. Maragoto la pide por el segundo palo. Va a lanzar Paredes, se pone delante de la pelota, ¡góme lanzó Paredes! ¡Gol! ¡De Quilmes! ¡Cantero! A los 10 minutos 12. De la segunda parte, Quilmes le gana al equipo versus Aingo 1 a 0. Allí está el derechazo, bien trabajado de Paredes. Se anticipa a todos, ¡cantero! Y la mete en el palo que estaba Comisani.